Música Será inolvidable, me entregaré a ti, en tu entidad, yo te haré el amor, de mi manera, no restituiré, ni un segundo de amarte. Música Ya mi cama espera por ti, y mi habitación te llama, ya no aguanto más las ganas, yo te haré el amor, de mi manera, no restituiré, ni un segundo de amarte, no restituiré, ni un segundo de amarte. Música 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 Música